Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de esta serie en la que vamos a intentar llegar a Champion Y bueno, os explico, como habéis visto soy All Star Revision 3, entonces todavía me queda mucho para Champion Pero bueno, quiero que eso sea la gracia de la serie, que tenga que hacer un progreso O sea, yo ahora mismo no puedo llegar a Champion con el nivel que tengo, sin más tengo que mejorar Y entonces la idea es ir subiendo partidos y tal, pero que sea necesario que yo mejore O sea, que no... se me entiende, ¿no? Ahora no tengo pensado subir todo lo que juego, es decir, supongo que algunas partidas sí que las jugaré off-camera Pero cuando nos acerquemos mucho mucho a Champion, ahí sí que subiré todo, todo lo que juegue en Ranked Y bueno, no he calentado nada, la verdad Sabía que se lo iba a comer Vale No debería haber saltado Lleva un Merc Vale, era fácil No, mierda, estoy jodidísimo Vale, ha hecho mal tiro Mierda Sabía que le... vale, pensaba que le iba a dar Hemos hecho lo mismo Me dijisteis que no os importaba... a ver, espera... Que jugara... que comentara jugando Porque bueno, yo soy consciente de que me tengo que concentrar Pero al final me siento a gusto hablando y todo eso Así que no hay mucho problema Me da un poco de rabia porque no puedo expresarme por completo Pero... No sé, así tengo un momento... Patético Bueno, en fin No sé... es que tengo la manía de hacer el doble salto Bueno Decía que tengo... Que esta serie creo que la subiré cada dos días Porque cada día pienso que es un poco... Cansino De verdad lo iba a intentar Lo tenía cubierto todo el rato Mal Si la sacaba de frente se la paraba Vamos a pensar bien esto No puede Bien, le he pillado atrás Realmente tenía la posibilidad ¿Qué le ha pasado? Oh Pues... Fuck you O sea, y lo tengo que saber yo En fin La gente en 1 vs 1 se enfada mucho con todo Realmente... Yo también Pero bueno No Que mal Podría haberla parado Pues mira Si ha sido injusto Que tu controller se parara Pues... Ahí tienes Lo que el juego te debía Voy a intentar robarle el boost Que es importante No le estoy presionando mucho Vale, va por el... No No, ya no lo consigo Ha ido por el boost Y si hubiera andado rápido No llega a entrar y me río So bad Si hablan mucho Los voy a mutear Al final Cuando la gente habla mucho En 1 vs 1 Yo acabo de intent... Siempre como acabo queriendo decir algo Y siempre que me tiento de decir algo Es cuando les muteo Vamos, vamos Estas en principio no me costará ganar Ya cuando empiece a subir de rango Me va a empezar a costar más ganar Si eso entra me río Vale, debería estar aprovechando pillar boost de antes Se me va a lanzar, ¿verdad? Ahí está, vale El boost, el boost, el boost, el boost, el boost Estamos peleando solo por el boost No, tengo que estar más cerca Ahí irá por el boost Era demasiado espacio para él O ella Ahí le he hecho fake challenge Uy, que bien lo ha hecho Vale Me la voy a llevar para allí Y voy a pillar el boost Va a hacer un tirazo, ¿verdad? Todavía no son muy buenos estos Ya cuando avance la serie Nos empezaremos a encontrar A mejores Vamos a otro Ahí está, bien Se cago, me tiene ahí El tío me tiene en el juego de Voy no voy Tengo posibilidad de colarte la Intagono ir No sé qué Está pesadito Pero bueno, si se enfada ahora Esto es bueno para nosotros No llega, ¿verdad? Bien Me ha salido bien Es la catapulta Esta la he estado Practicando y tal Y me sale Me ha salido bien Vale, pues parece que está El partido dominado Si le robo el boost Vale La tengo Me la juego bien, la verdad No tiene boost Tenemos que tener en cuenta eso Bien Podría haberme la tirado más arriba Pero estaba preparado Para eso Le va a tirar fuerte Es difícil controlar ahí Para tirar fuerte Estoy dejando mucho espacio Ah, que bien lo ha hecho Realmente estaba esperando a que Uy, eso debería haber sido gol Me empanó un poquito Esta vida es una mierda La verdad es que es una Bueno, no pasa nada Ha sido un gol gracioso Y todo puede pasar Yo realmente me esperaba Que fallara Pero no No estaba atento A apuntar bien Pero bueno Vale Bien, bien, bien Si no viene No presiona Ja Le he bloqueado Es que es lo bueno Cuando le sirves de cerca En esos balones Que ves Ahí ves que la va a tirar Pumlau Entonces solo bloqueas Y ahora se ha hecho fagot Como si fuera algo malo ¿Sabes? Un poco parece que he quitado eso Pero bueno Va a ir pillando bustecitos Vale, ya está Oh, que bueno No te va a dar el placer De un gol O igual sí GG No sé cómo de largos Quedarán No sé cómo de largos Quedarán en los vídeos Pero yo por si acaso Voy a jugar a otra No sé Es que no sé qué hacer Porque claro Bueno, por hoy Por hoy Como es primero Esto Subiré dos Dos seguidos Pero es que igual Queda muy largo No sé Porque como en los 1 vs 1 Suele haber muchos goles Al final es mucho Tiempo Entonces a mí Se me ha pasado muy rápido Esta partida Por ejemplo Y no me parece Que está quedando a largo Pero no lo sé Al final una partida Es lo más cómodo Ahí son como 8 minutos así Y 16 es que ya son Demasiados Pero bueno No hay que rayarse Y vamos a jugar Chill and play Alinus 1, 2, 3 Oh, mola ese logo Siempre que quiero decir Thanks Voy a decir ok Vale, está aquí Presiona El tío Es de los que presiona De cerca Sí Vale, ha fallado Esto puede ser gol Debería ser gol Ahí está Bien Él se ha pasado acercándose Así que hay que aprovechar En serio GG GG Pues bueno Estas han sido las dos partidas Al final no va a quedar tan largo Como yo pensaba Y mira División 4 Ya estamos más cerquita A ver Dentro de poco Me gustaría subir a Superstar A ver Es que Que sucede Y bueno Espero que os haya gustado La serie Y dadle like Si os gusta la idea Que eso me ayuda a mí A verlo Y si no queréis darle Pues no le deis Y ya está Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Koditsibo